¡Hola familia! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper súper bien para todos los nuevos. Mi nombre es Patti Santamaría y en el vídeo de hoy os traigo un súper mega haul con mis compras de rebajas de Zara. Bueno gente preciosa, ya estoy aquí un día más con todas vosotras. Me he hecho un pelín de rogar, pero es que la ropita no me llegaba. Así que os voy a enseñar la primera parte de este haul de rebajas con las cosillas que he ido cogiendo en tienda. Y las cosillas que me vayan llegando online pues las voy a enseñar súper súper prontito. Así que estad atentas y suscribiros al canal para no perderos nada. Como viene siendo ya tradición por aquí por el canal, primero voy a enseñaros pues todas las compritas, todas las prendas y después un look con cada una de ellas para que así tengáis ideas de cómo combinarlas. Y voy a comenzar con el primer look y una de mis prendas favoritas de Zara, que es una camisa con una de las grandes tendencias de esta temporada que son las cuerdas. Se llevan muchísimo las prendas que van acordonadas a la cintura o que tienen diferentes detalles que las hacen bastante especiales. La primera prenda que os voy a enseñar es esta blusita de Zara. Me pareció divina, es de manguita corta, muy fresquita y blanca. Que es un color que va con absolutamente todo lo que tengamos en nuestro armario. Es súper importante como tip a la hora de comprar en rebajas, no comprar como las locas y tener en cuenta que todo lo que vayáis a comprar tenéis que poder combinarlo con lo que ya tenéis en vuestro fondo de armario. Y esta blusita pues me pareció encantadora. Es de popelín, de manga corta, tiene el detalle del cuello y lo guay es que va completamente acordonada. Tiene estos lazos, estas dos lazadas que te las puedes poner pues al gusto. Esto estiliza súper bien la figura y me encanta lucirla con pantalones de talle alto. Me cogí la talla XS para que así tengáis una referencia. Ya sabéis que me encantan los looks monocromáticos o que tengan colores muy similares. Me parece que el resultado es muy elegante y sobre todo que estiliza muchísimo la figura. Así que pues en épocas de rebajas siempre trato de introducir en mi fondo de armario pues pantalones elegantes que me valgan para todo el año y que convienen con absolutamente todo. Y os voy a enseñar este pantalón que me pareció una preciosidad. Tiene un color ideal porque es un blanco roto, ligeramente achampanado y es un pantalón que creo que es muy versátil. No solo para utilizar ahora en veranito sino también en invierno con otros looks un poquito más abrigados. Es de cintura alta y es un pantalón de estilo white leg pero súper sofisticado. Tiene un tejido muy suave con una caída que es perfecta y que aporta pues mucho glamour a cualquier look. Ya sabéis que yo soy muy de comprar básicos en esta época de rebajas porque luego son los que nos salvan pues la vida durante todo el año. Me cogí también la tallita XS para que tengáis una referencia y me parecen ideales. Mis bellezones si sois nuevas por el canal no preocuparos si no estáis viendo pues con todo detalle todas las prendas porque a continuación van a aparecer combinadas en diferentes looks para daros ideas. Y si ya lleváis más tiempo conmigo sabréis que para mí el calzado es súper importante, los accesorios en general creo que son fundamentales para poder crear un buen look. Y en este vídeo tengo un patrocinador increíble que es Vivaya que es una marca de zapatos sostenible que os voy a enseñar ahora mismo porque me pareció pues una idea increíble. Son estos zapatitos de Animal Print que aparte de ser tendencia pues son muy especiales. Son de una marca que se llama Vivaya a la que le quiero dar las gracias por patrocinar este vídeo y confiar en mi trabajo. Yo como persona que tiene una pequeña ventana hacia vosotras pues me encanta poder darle un poquito de voz a este estilo de marcas que son eco-friendly y que además se preocupan por el medio ambiente. Vivaya es una marca de zapatos sostenible que hace sus zapatos con 6 botellas de plástico tal y como lo veis. Esta maravilla está hecha con 6 botellas de plástico aparte de ser una marca que se preocupa y está concienciada con el medio ambiente. Es una marca chic, trendy y que hace zapatos con una tecnología súper cómoda. Son súper confortables y perfectos para llevarlos durante horas. Cuando Vivaya contacto conmigo y pude ver pues sus zapatos la verdad es que me encantaron por su diseño. Mirad qué maravilla. Son unos estiletos así con un toque retro con este taconcito tan pequeñito que lo hace súper confortable y además son unos zapatos que se acomodan muchísimo al pie. Hacen envío a todo el mundo y son zapatos que creo que cualquier fashionista debe tener en su fondo de armario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de enseñaros el siguiente look os quiero decir que si os gusta mi estilo, si os gusta pues cotillar un poco sobre las cosillas que me voy comprando, eso todo lo enseño por mi Instagram que os lo voy a dejar por aquí. Que sé que muchas no utilizáis Instagram y tenéis que utilizarlo porque es una vía de contacto súper fácil para poder estar charlando durante todas las semanas. Así que os espero por allí que subo muchísimas cosillas y sobre todo pues charlo mucho con vosotras gente. Si hay una tendencia este año es sin duda la de mezclar colores. Ya sabéis que yo era mucho de colores muy neutros o colores oscuros pero este verano pues me estoy animando a mezclar diferentes colores y el naranja es uno de los colores que más me gusta combinar sobre todo con rosa y en Zara pues encontré un top divino que creo que tiene pues muchas peculiaridades y que puedo crear pues looks muy chulísimos con él. Es este top de Zara que me pareció precioso, primero por su color porque es un naranja pero es un naranja que tira más a salmón, me pareció ideal para hacer combinaciones con él con otros tonos pasteles, yo por ejemplo en el look os voy a enseñar pues lo he combinado con un pantalón de Zara que yo ya tenía en color rosa pero que os voy a dejar en la cajita de información pues todos los links de todas las cositas que os estoy enseñando y también de todas aquellas cosas que tenía desde hace tiempo pero que podéis encontrar similar ahora mismo en rebajas. Me encantó porque no tiene mangas, está completamente cerradito es de un punto muy suave que se adapta muy bien a nuestra figura y estiliza mucho y luego tiene también el detallito de las tiras, de las tiras que se ciñen a la cintura y hace que se nos vea la cintura pues mucho más de avispa, mucho más estilizada. Me cogí también la talla pequeñita y es que estas rebajas pues están siendo una auténtica maravilla gente. Y para terminar este look pues también quise apostar por calzado de Vibaya que son los patrocinadores de este vídeo y os voy a enseñar unos zapatos que me recordó mucho el estilo de Chanel pero muchísimo más chic y más en tendencia, más de los 2021 que creo que os va a encantar a todas. Son estos zapatitos, me encantaron, desde que los vi en su catálogo me encantaron, como veis tienen muchísimos estilos de zapatos para las que queráis arriesgar un poquito más y también para las que seáis más clásicas. Además lo guay que tiene Vibaya es que hacen zapatos muy atemporales que nos van a servir siempre y que son muy elegantes. Yo escogí estos que me parecieron ideales porque tienen este estampado en un rojo burdeos mezclado pues con este beige tan bonito y este tacón que es comodísimo. Son zapatos estalonados en pico la punta que ya sabéis que vienen siendo tendencia desde hace ya varias temporadas y que creo que aportan pues eso, pues un resultado muy chic, muy confortable al look. Son zapatos para andar durante muchísimas horas y por cierto yo me estoy cogiendo de todos los zapatos pues mi talla habitual para que lo tengáis de referencia. ¡Suscríbete al canal! 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 la vida y la época de rebajas pues es perfecta para invertir en este estilo de prendas y estos son los jeans que me he cogido que me han recordado mucho a Sarah Jessica Parker para que os voy a engañar yo en cuanto los vi dije estos son los pantalones que lleva Misari que me encanta porque tiene un rollo así como muy desenfadado que también está muy bien pues mezclar este estilo sofisticado que os he enseñado anteriormente con todas las demás prendas pero también incluir en nuestro fondo de armario pues looks un poquito más casuales para el día a día que eso siempre viene genial mis bellezones es un pantalón bastante lavado me cogí la talla 34 pero me tenía que haber cogido la 32 voy a cogerme por amazon unos botones de estos que pones para acá para que la cintura se ciña un poquillo más porque de cintura me sobran pero bueno son unos pantalones anchotes estilo white leg que bueno quedan bien igual aunque sea una tallita más de la que yo debería haberme cogido lo que más me gustó de estos pantalones el rollazo que tienen en los bajos que luego los veréis mejor que son los bajos como los que lleva Sarah jessica parker súper remangados y desplegados es un pantalón pues estilo ripet muy clásico que tiene ese puntillo que lo hace diferente y que a mí me encanta pues para combinar con mis looks más casuales y de la misma manera que os iba a enseñar un vaquero pues os tenía que enseñar pues una camiseta básica de las que yo me cojo pues siempre que puedo usar a sobre todo en época de rebajas porque son las que más me pongo luego al fin y al cabo para absolutamente todo y se lleva mucho el escote halter las camisetas de tirantes con el estilo de escote un poquito más cerrado y en zara pues han sacado bastantes y me cogido una en negro otra en blanco que no me ha llegado aún pero que ya os enseñaré y os voy a enseñar la negra que es una monadita por si la podéis encontrar todavía es esta camiseta de escote halter de punto de canalé que a mí me encanta me chifla este estilo de prendas como veis pues es una camiseta pues de estilo nadadora de toda la vida de dios pero un pelín más cerrada en la zona del escote y en la zona de los hombros me gustó mucho me cogí la talla m eso sí porque tallan bastante pequeñillas y a mí me gusta que crea rubillas no sé si me explico no me gusta que queden como demasiado embutidas este estilo de camisetas y me gustan pues para absolutamente todo para llevar las olas para ponerme una camisa blanca por encima y le da un toque como muy sexy muy chic y creo que al final son camisetas rescate camisetas que te puedes poner pues para todo y en cualquier momento y a mí es al final lo que más me gusta y en donde más me gusta invertir mi dinero pues en cosillas que pueda estar utilizando pues año tras año que no pasen de moda y bueno a las que pueda recurrir pues cuando no tengo inspiración para vestirme que también me ocurren ese tipo de cosas a mí y este look es un poco el look de los imprescindibles de pati porque a mí me encantan las deportivas ya lo sabéis tengo una grandísima colección de zapas no tengo fin a la hora de comprarme zapas o de enamorarme diferentes zapas y en mi valla encontré pues que tenían también zapatillas de deporte dije esto como puede ser yo quiero probar una zapatilla deporte hecha con seis botellas de plástico eso ya era como algo que yo tenía que hacer sí o sí y os las voy a enseñar porque me han sorprendido son estas zapas las he cogido en color negro pero también la tenéis en blanco porque sé que muchas seguro que estáis buscando zapas blancas básicas para todos los días pero yo tenía muchas así que me he decantado por las negras porque en negras nada más que tengo pues de otras marcas pero no tenía así una zapatilla como muy clásica perfecta para el día a día con un diseño limpio atractivo y que fuera como muy cómoda y estas pues cumplen todas mis expectativas y más ya os digo me parecen monísimas tienen la suela de track en goma blanca y luego tienen pues estos detallitos súper monos porque mezcla como el tejido de canal por la zona del empeine tiene también pues diferentes franjas de un color menos negro en la zona de la zapatilla y son ideales son las típicas zapatillas para cualquier cosa que vas a comprar el pan te pones las zapatillas que te vas al cine las zapatillas que te vas a comer fuera las zapatillas que te vas a ibiza las zapatillas para todo vale esto y estoy encantada con ellas la verdad son de mis favoritas ahora mismo y me las vais a ver mogollón en este y en muchos vídeos más la hora de ver el vídeo de la noche la primera vez en la semana el vídeo de la mañana el vídeo de la mañana el vídeo de la mañana la mañana lo que más Y bueno chicas, si os ha gustado este vídeo Pues ya sabéis, compartidlo con todas vuestras amigas Porque eso me ayuda mogollón Porque últimamente pues Youtube no está ayudando demasiado Y si queréis que siga aquí Pues dándoos la chapa y enseñándoos mis compras Mis looks y todas las cositas que os enseño Pues me ayudaría muchísimo que le dierais al botoncito de compartir Y se lo compartierais pues a toda la gente A la que le pueda gustar este tipo de vídeos Y también bueno me podéis dejar un comentario Sobre las compritas que he hecho O sobre mi nuevo corte de pelo Que me he pegado un buen tijeretazo No sé si os gustará o no, pero yo estoy encantada y muy fresquita Y nada más Que os prometo la segunda parte de este haul de rebajas Que me tiene que llegar mogollón de cosas Así que creo y espero que el próximo domingo pues lo podáis tener ¿Vale? Os mando mil millones de besos Muchísimo, muchísimo amor Y nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo ¡Chao!